En el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas, y el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz. Al respecto, el magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas señaló que el acuerdo signado se realizó como un acto solidario e institucional que obedece al servicio de la sociedad, por lo que el documento permitirá que la Procuraduría General de Justicia del Estado proporcione pruebas de ADN en materia familiar cuando la paternidad de los menores sea sujeto de un proceso judicial con fines legales. Se firmó este convenio y consiste en que la Procuraduría nos pueda proporcionar en forma gratuita, por insistir así, o llamarle así, pruebas de ADN, por ejemplo, cuando en materia familiar existan menores cuya paternidad sea sujeto de algún proceso judicial, que alguien no reconozca dicha paternidad o que esté en duda la misma para efectos legales. Resaltó que la intención de ambas instituciones es agilizar tiempos y revictimizar a grupos vulnerables como lo son los menores, indígenas y mujeres. Además, anunció la construcción de una sala de audiencias especial para dar el servicio adecuado a menores. Hay un protocolo ya adoptado por el propio Consejo, donde inclusive en próximas fechas estaremos construyendo una sala de audiencias para poder dar el servicio adecuado a los menores y de alguna manera, insisto, no revictimizarlos, no volver a hacerles un proceso en el que sus derechos y su misma condición sufra algún menoscamo, algún tipo de agresión que a lo mejor los adultos ya por nuestra madurez no lo consideremos así. En el caso de los menores, pues sí hay que ser muy cuidadosos. En los lados civiles y familiares estará construyéndose próximamente. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión, informó Metzlim Beltrán.